Es que encele de la sala, roja la llora en su mar Gozando sin asilita, la llave de la luz Con la silencia de la barra, con el mundo y con la piel Gozando sin asilita, la llave de la luz 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 La gente del juego. El que quiera conocerla. Aquí van a ver. Y su modo de estallar. Y después se va a ir a gritar. Esta cosa popular. Grito Challero. Más o menos. Grito Challero. Pueden darlo más. Pueden más. No, déjalo que respiren. Respiren. Y vamos. ¡Ahhh! ¡La-La-La-La-La-La! 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 ¡La-La-La-La-La! ¡La-La-La La-La! ¡Vamos a la casa! ¡Ay, vida Anita! ¡I que hay muchos que vé! ¡Qué sé que hace un hombre! ¡Ay, vida Anita! ¡Por una mujer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!